Grupo Cero, Televisión Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Todos. Hola. Bien. Contenta. Muy bien. Eso es importante. Motivo. Es importante. Se ve un cuadro maravilloso. ¿Alegría? ¿Cómo Norma? ¿Motivo de tu alegría? El encuentro. Me doy cuenta que es el encuentro. El encuentro de hoy. De nuevo. Encontré un billete de 500. Pues el otro día encontré uno de 50. Enfrente del hotel Barceló de por ahí. Por la calle. Ahí un billete de 50. Una pequeña alegría. Es una pequeña alegría. Parece que te cae del cielo. El dinero cae del cielo. Eso es raro. Porque últimamente no se ven ni céntimos por la calle. Pero se ven un montón de gordos. Ah, sí. Perdón. Eso sí. Pero... Creo que es la OMS, ¿no? Que ha dicho que era una pandemia así atroz. Sí, sí. La obesidad infantil ahora es un problema grave. Y en países como Estados Unidos, por ejemplo, hay un porcentaje de obesos tremendo, ¿no? Es una enfermedad la obesidad. Es una enfermedad. Sí, se trastorna todo en el aparato, ¿no? En la regulación del organismo. Hay exceso de grasa en el corazón. Exceso de grasa en el hígado. Exceso de grasa en el cerebro. Exceso de grasa en los músculos. Entonces ya es como una sobre excitación que el cuerpo no puede sostener. Entonces, claro, ya dificulta todo, ¿no? Dificulta el movimiento, el pensamiento, el funcionamiento del corazón. Dificulta todo, ¿no? En ese sentido. La OMS dice que hay que disminuir esas comidas que llevan mucha grasa, ¿no? Que es la comida que implantó Norteamérica, de los McDonald's y de las patatas. Procesada, ¿no? ¿Eh? La comida procesada, ¿no? También los congelados, los fritos, una serie de cosas que ha sustituido a la comida tradicional que se fabrica en el día con productos frescos. Que asume a esa vida rápida, pero también ese consumo, ese placer rápido que... Pero fíjate que también es una manera de tapar la boca, ¿no? Porque te muestran por televisión esos sandwich de tres pisos, de queso con... Oh, oh, oh. La cosa, tres pisos. ¿Qué boca puede abrir para llegar a abarcar de un mordisco los tres pisos esos? Bueno, hay que cambiar de boca. Lo he pensado, Dorma, ha dicho como algo. Estás imaginando. Entonces es una manera de taparte la boca, ¿viste? Con comida. Está bien, está bien. Tapar la boca con comida, ¿no? A mí me llama también la atención que, por ejemplo, en la pandemia hay gente que ha cogido 20 kilos. Es como una cosa de ansiedad, ¿no? Que se confunde ya el hambre con la ansiedad. Bueno, pero esos son los trastornos porque, está bien, ha cambiado la alimentación con una alimentación basura. Pero un gordo, en la mayoría de los casos, ¿no? Es un neurótico, que lo enseña así, que no hace falta que hable. Que ya sabemos que es un neurótico, ¿no? Porque esa, salvo algunos... O un psicótico, o un deprimido. Ajá, bueno, sí, ya. Los ponía todos en la misma bolsa. Pero sí que es un enfermo mental, digamos, ¿no? El señalamiento, y sin insultar, sin que se sientan ofendidos, es indicar que es un proceso patológico. No solo por las consecuencias médicas, orgánicas, en el funcionamiento de tu organismo, que no está preparado en sí, nuestro organismo no está diseñado para que tengamos ese sobrepeso. Eso acarrea, como dice Norma, problemas de salud y un consecuente gasto sanitario para toda esa población que, además, trabaja para su enfermedad, porque trabaja todo el día para comer, para comer. Es decir, nosotros tenemos que señalar también que es un trastorno psíquico, mental, que no podemos normalizar esa situación. Esa es una discriminación, cuando lo dijo ansiedad y otra cosa más, ¿no? ¿Qué dijo Laura hace un ratito, no? También, no sé, la ansiedad y... Otra cosa más, ¿no? Pero exigente que está, existe, existe la ansiedad oral. La oralidad existe. Por eso nos encontramos nosotras aquí. Pero es un goce, goce oral. Como de chupar, de comer, de morder, de hablar. Como dice Clemón, también puede ser hablar, es una sustitución. También se me ocurre que puede ser también una cosa con la mortalidad, ¿no? Ese miedo a morir de hambre, ¿no? En algunos casos, sí. Bueno, en países... En cada uno hay fantasía que... En los países de posguerra puede ser, pero en los países ricos, como Norteamérica, que es en morirse de hambre. Al contrario, parecería, ¿no? Es una ansiedad que no se puede diferir por otro medio. Es una ansiedad puesta en la boca, una ansiedad oral que lleva a la esquizofrenia. Fíjense que en el mundo trastornado que vivimos, ¿no? Existen los McDonald's que tienen rueditas, tu asiento tiene rueditas para que a la vez que te comas la hamburguesa, pedalees para gastar calorías. ¿Ah, sí? Sí, sí. Para poder seguir comiendo. Ah. Como un hámster. No, entonces, claro. Total. Muy bueno, total. Se llevó a la animalización del ser humano. Son seguidores de Skinner y de... Y de Fornicat. Se terminó el partido. Y cómo engañan también, ¿no? Porque en la publicidad, recuerdo que usaron una vez una chica que vendía un menú y resulta que criticaron a esa chica porque precisamente ella no podía tomar esos alimentos. Era celíaca, era no sé qué, no sé cuál. Y precisamente ese menú le sentaba a matar. Y ella hacía la promoción de ese menú. Claro, claro. Se utilizan a modelo, pero es falso porque en realidad no se presentan eso. Claro, es raro, ¿no? Porque normalizan lo que se considera enfermedad. Y después el otro día saliendo, ¿no? Que fuimos a cenar y pedimos una cerveza sin gluten, ¿no? Y ya nos llamaron celíacas. Digo, entonces, porque pedimos un alimento sin gluten, ya somos enfermas, ¿no? Porque es como alérgicas o como que te ponen una etiqueta. Que digo, qué raro, ¿no? Que no se sabe ya quién es, dónde está la enfermedad, dónde es una cosa normal. Sí, como ese es el postmodernismo este, ¿no? Que ha borrado todos los límites y todo vale lo mismo y no hay ley. Yo creo que es eso, ese efecto del postmodernismo borró todas las diferencias, ¿no? Se escapa de lo verdadero que es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo no es ni una anoréxica ni una bulímica. Porque está el otro extremo, que es la anorexia. No como, como y vomito para tener 60, 50, 60, qué sé yo. Las medidas que marcan las reglas modernas, ¿no? La anorexia es otro de los trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, por un lado se come mucho, se tapa la boca y por otro lado se cierra la boca para siempre, ¿no? No come nada, come nada, está todo el día comiendo nada. Se lo lleva a la muerte, eso es lo mismo que la obesidad, también lleva a la muerte, ¿no? Entonces, si salimos de esos patrones, nos vamos a encontrar con un cuerpo real, con un cuerpo nuestro, donde no hay medidas, cada uno va a tener su cuerpo, va a poner el acento en otros encantos, ¿no? Digamos, están las que van a tener más culo, las que van a tener más tieta, las que van a tener más cabeza, las que van a tener más pie, ¿no? Otros encantos, ¿no? Una normatividad puesta, ¿no? Un patrón con el que hay que cumplir como patrones de la belleza. Sin embargo, los griegos eran más astutos, ¿eh? Las mujeres eran gordas, el tiziano, los niños chupando la teta, la madre gorda, las panzas, las piernas, ¿no? Las gorditas, los angelitos gorditos, era otra historia, ¿no? Digamos que hay que no huir de la verdad, sino encontrarse con los verdaderos, ¿no? Que me tocó este cuerpo y a la otra le tocó el otro cuerpo. Claro, porque a veces también la gordura es para esconder las formas femeninas, ¿no? Digo, los femeninos. Y sí. Claro, cada uno va a acontecer de una manera distinta, o lo que está escondiendo es una verdad diferente para cada uno, pero lo cierto es que es una salida bastante habitual, la obesidad para esos conflictos personales que tiene cada uno con su propia verdad o con esas cosas de, ¿no? Con su propia hambre. Su propia hambre, que es una cosa que no se puede calmar, ese hambre. Es del deseo y... No se debe, no se debe, ¿no? No se debe calmar el hambre nunca, ¿no? Bueno, pero el hambre, viste, te sacias enseguida, te comes un bollito y ya está. Yo me voy a tomar una tacita de té. Eso, ahí tiene cerveza sin gluten. Elena, todo mini, como en Estados Unidos, todo chiquitito. Claro, luego también está esa cosa de la rapidez, ¿no? Que decía Elena antes, ¿no? En países donde todo es muy rápido, muy rápido, pero a la vez sin trabajo, ¿no? Como una cosa automática, sin hacer un trabajo. Bueno, muy infantil, ¿no? Muy infantil, ¿no? Principio de placer ahí. Aquí te pillo, a ti que te mato, ¿no? Lo quiero ya, lo quiero ya. Para negar el tiempo, que el cuerpo es tiempo, dice Menaza, ¿no? El cuerpo es tiempo. Ajá. Me acuerdo de una canción, una canción argentina que escuchaba hace muchos años que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me parecía buenísimo porque es así. No sé lo que quiero, da lo mismo, pero lo quiero ya, lo quiero ya. Pero se lleva a la muerte, ¿no? Porque ya, 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 ya. Claro, claro. Es interesante, yo descubrí un pequeño párrafo del libro de Menaza sobre el Freud del Canabla 2-1, donde habla de la espera, ¿no? De la importancia del principio de realidad, porque trabaje para el principio de placer, y donde entra la espera, y dice que la, esa cosa, dice, para que no se produzca daños en la realización del placer. Porque dice, claro, realización del placer va a haber, igual, pero sin producir daños. Cuando hacemos entrar el principio de realidad, es decir, el trabajo, ¿no? Lo veo de la realidad, que es la política, ¿no? Que es hacer posible lo imposible, y ahí se mete, ¿no? La política de las relaciones, la política de la vida, en esa pausa, principio de realidad. Ah, mira, qué interesante, claro. 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 No hay inteligencia, ¿no? Si no es eso, dame que lo quiero ya. Lo quiero ya y anulas a varios, porque para querer ya, ya estás negando a varias personas, te estás cargando a varios, ¿no? Digo, también está ahí la realización de la pulsión inmediata, que al final son las pulsiones hostiles y sexuales, ¿no? Pero claro, sin tener en cuenta a los otros. Y también me pareció interesante en esa cuestión, en la capacidad de sustitución, ¿no? Porque puedes sustituir un alimento por otro, que es lo más conveniente en ese momento para esa persona, ¿no? Que también es sustituir. Porque si hay un tipo de alimentación, cuando uno, por ejemplo, es pequeño, pues claro, sustituir ese goce es importante. A la madre por otro, porque si no es como, ¿qué me daba mi mamá de comer? Mi mamá era la que me daba la teta. Porque dar de comer también es una cosa maternal, ¿no? Sí. Y también hay las madres, por ejemplo, que están todas ocupadas, que no solo que el niño coma, ¿vale? Que el mayor, que el hijo, ya con 40 años coma, que está muy delgadillo, que está muy delgadilla, hija, para que está contenta tiene que estar bien cebada, ¿no? Esa asociación de la comida. Bueno, pero que eso es una cosa de la madre, que parece que no lo pueden evitar, ¿no? Esa cosa del mundo, de la especie, parece una cosa más de la especie, que se tiene que... Porque debería ser dos, tres años, ¿no? La madre para las peces son dos, tres años, luego ya... No, pero que se pasan, se pasan. Se pasan, se pasan. Se pasan. La especie te manda a comer del piso, como los gatos, como los perros. La especie manda a atrapar el alimento y llevárselo los primitivos. Carne cruda, ¿no? Y en la tierra, pero esa es la cosa primitiva. Calmar el hambre, de esa manera, animal, ¿no? Pero después viene toda la cultura, después viene el ceremonial de la mesa, después viene el poner la mesa, después vienen los manteles de encaje, los platos de porcelana, los cubiertos de oro, las velas para... Ay, qué lindo. Las tacitas de plata. No importa que el plato sea grande y la comida pequeñita, porque todo el ceremonial es una cosa de la cultura, es una institución la mesa. No es cualquier cosa. Es una cosa que hay que respetar como institución, es lo que instituye, lo que trae la cultura a la mesa, porque si no comeríamos en el piso, como los perros y los gatos, ¿no? Hasta los negocios se hacen, en España los negocios se hacen comiendo, en los restaurantes, en la barra del bar, bebiendo y comiendo, es una cosa, es una cosa así, es una institución, pero está muy ligada a todas estas cuestiones psíquicas que estamos hablando, ¿no? Pero lo que estábamos diciendo de que la madre tiene una función, es una función, luego llega el camarero en el bar y te trata como si fuera tu mamá, te dice, ay, te ha gustado, no te ha gustado, te lo cambio, está poco hecho, te lo doy un... Te trata como la mamá, pero ya es el camarero del bar. Pero ese es el amor social, ¿no? Ese es el amor social, ¿no? Cuando el camarero trabaja con amor, ¿no? Para que uno esté bien, ¿no? Claro, que luego puede ocupar otro esa función. Y después están los griegos, que no debemos olvidar los banquetes, el banquete de Platón. Pero comían, comían, se borrachaban, después se tiraban en los divanes y venían los discursos. Es decir, venía el recital de poesía después, ¿no? Es decir, que hay cosas que las culturas fueron dejando de lado. Las abundancias, ¿no? Como los asados en la Casa de Menaza, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Pero luego viene el cristianismo también, después de los griegos, donde está la última cena, la traición de la última cena. Ah, bueno, se ha pudrido la mesa. Está siempre relacionado con la comida, ¿no? Y parece también como el banquete totémico. El banquete totémico, claro. Es una cosa... Es que está, no se puede, está ahí, está ahí, se repite de diferentes formas en la humanidad y en su civilización y en su progreso, pero es que es fundamental para vivir, alimentarse, comer, pero claro, un exceso... Si no comes, te morís. Te mueres. Claro, si no comes, si no tienes comida, te morís. Claro. Lo que pasa que, lo que pasa que a mí me parece también que está demasiado instituido, ¿no? Es decir, porque, bueno, aquí es diferente porque se queda para hacer espectáculos, etcétera, ¿no? Y te alimentas de otra manera el alma. Pero en lo social, la gente queda para cenar, para comer, y no hace nada más. Solamente queda para cenar, para comer, para desayunar. Y a veces ni hablan. Claro. Porque a veces no se sabe si es un lugar para poder conversar que por fin va a un lugar para poder hablar, que es tan importante, pero a veces ni siquiera hablan. Y no se puede con el barulio que hay. Los bares de Madrid... Claro, los bares de Madrid hace mucho ruido. Es verdad que no es un lugar para... Y eso que les gusta hablar, que no se entiende esa cosa así un poco contradictoria con lo que les gusta a los españoles hablar y repetir y volver a decir y repetir y así, ¿no? Que tienen un entusiasmo ahí para conversar. Digo que en Francia, por ejemplo, ese entusiasmo en hablar no existe. Que les gusta gozar del hablar de otra forma, ¿no? Con otro tempo, vamos a decir, con otro tempo. A veces dejan mucho silencio. Aquí el silencio es como que se come, ¿no? A veces la gente se ve muy cómoda con el silencio. Se come el silencio. Mira, qué interesante. Se come el silencio, ¿no? Prefieren, claro, repetir, repetir cinco veces lo mismo a encontrarse con el silencio. Porque los silencios deben ser importantes para elaborar, ¿no? Pues que honestamente se están conversando y que requieren un tiempo, ¿no? Con el tiempo de la conversación, De la interrupción también, que es algo que le pasa al obeso, que le cuesta interrumpir, ¿no? Es una ingesta sin puntuación. Bueno, esa obesidad no viene sola. A veces parece como, hay pobrecito que gordo está, castigo de Dios. No, hay un trabajo. Fijaros, están las intervenciones médicas, el balón intradástrico, la intervención de reducción de estómago, bueno, tantas cosas, Que hay que inventar. Elena, ¿has tenido pacientes con esa cuestión del balón gástrico y eso? He tenido pacientes con reducción de estómago, a mí me llama la atención, ¿no? Porque se hacen esa intervención, pierden kilos, pero la relación del paciente con la comida no se modifica. Claro. A la larga, sigue siendo la larga. sigue interesándose por las recetas, por la comida, por... Entonces, claro, lo que venía a plantear es eso, si no hay ese trabajo psíquico, que al fin y al cabo es el fundamento por el cual el sujeto se ha enfermado y ha tenido esa relación patológica con la comida, va a volver y si no vuelve de la misma manera porque el estómago no se lo permite, va a volver de otra forma se la apaga, pero su mente sigue estando enferma. Claro. Sigue estando sin una medida viable para la vida, ¿no? Porque comer nos gusta a todos o es placentero, pero con medida. El problema es la puntuación. Claro. Y esa es la enfermedad porque cuando uno dice enfermedad parece que es... Pero es que no tener puntuación a la hora de comer o a la hora de lo que sea, ¿no? Todo tiene que ser... A la hora de follar, si no tenés... ¿Cuántos se murieron? De caminar, de lo que sea, hay que tener puntuación. No hay registro, Norma. Yo tuve una experiencia en un grupo terapéutico del balón intragráctrico y me llamaba mucho la atención porque eran las frases que estaban sostenidas. Uno decía, dice, es que se me mueve, se me mueve. Parecía que estaba como embarazada. Era impresionante. Y otro decía, es que yo me como y a mí me cabe y a mí me cabe. Era como eso, como una cuestión de que se ponía el balón. Sí, también como de límite, ¿no? Como que no cambiaba, no tenía un cambio del pensamiento. Era como, esta es mi segunda intervención, me he puesto otro balón. Es que claro, si no cambian la estructura... Y por otro lado, hay una negación, por un lado, de las instituciones médicas y los médicos que a veces rechazan eso que nosotros le indicamos de ese trabajo psíquico, ¿no? Como ya están los psicólogos otra vez dando la vara, ¿no? Y otra cuestión también por parte de esa población, de esos pacientes que vienen a tomar como un insulto ese señalamiento de la importancia de trabajar lo psíquico, ¿no? Parece como que le insultamos diciéndole usted está enfermo. Y claro, yo quisiera que no se entendiera que es un insulto, que nosotros tenemos un canon estético que hay que hacer de una determinada manera. Mira, tallas diversas existen. Es de otro orden, ¿no? Es del orden de esa medida de la pulsión para que sea compatible con la vida. Cada uno va a tener su conformidad. A veces en la vida uno tiene el periodo donde está más gordito, otro más delgadito, pero es del orden de la relación que uno tiene consigo mismo con la mortalidad y con su sexualidad, ¿no? Que yo creo que se está poniendo ahí en juego esas piezas, ¿no? Que no podemos ocultar eso, no podemos negar. Somos seres sexuados y seres del lenguaje y eso tiene que estar incluido, ese trabajo psíquico, en los tratamientos de estas cuestiones y también hay quien dice es que hay marginación de las personas obesas en el trabajo porque si yo fuera entrevistador y me viene una persona con esas características yo no lo tomaría. Bueno, hay que considerar porque el otro te está mostrando impunemente su falta de medida. Claro, y además yo diría que la pulsión no tiene medida, ¿no? Pero se puede darle otras salidas. Se tiene que socializar, ¿no? Claro, medida en el acto, en la acción, porque si cada vez que eso es comes, 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 eso es lo que hay que medir porque la pulsión es muy fuerte y se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Claro, eso es lo que yo creo que no puede, ¿no? No puede en ese desvío. Claro, esa sustitución también, ¿no? En las visitas a domicilio que hacíamos como salud mental, he visto heladeras que acá se llaman neveras, arañadas, por la pulsión de comer de las personas obesas, las neveras estaban arañadas, pero ¿cómo la puerta? hay que imponer candado a la nevera o a la cocina, ¿no? No solo en estos trastornos de obesidad, en otros trastornos alimentarios. Es una pulsión, es que es muy fuerte la pulsión, es muy fuerte, digo que... claro, no le da por matar, pero se está matando, ¿no? Sí, claro, y eso de la sustitución que decíamos, claro, por eso en muchos casos de obesidad son depresión, son melancolías, ¿no? Son melancólicas, se han comido al otro también, es que tiene esa identificación. Mucha gente cuando pierde un ser querido tal, empieza a engordar, eso es muy común. O la sexualidad, comen chocolate, plátano, otras cosas. Claro, es que es acto sexual y es una propaganda de moda en televisión que si estás con el chocolate sos más sexual, si estás comiendo la bananita dolca sos más seductora, ¿no? Con el chocolate, están poniendo el chocolate como una cosa afrodisíaca. pero es que está tan rico. Además dicen el placer adulto, que lo he escuchado en algún anuncio y que están introduciendo eso poniéndolo como una connotación sexual. Pero ya te estamos mostrando que es infantil, porque si tiene que decir que es el placer adulto es porque es infantil. Sí, pero te lo ponen con una mujer, un hombre, así muy seductores, los dos, como de negro, así. Y en vez de follar se comen el chocolate. Bueno, vaya sustitución. ¿Cómo? Vaya sustitución del goce de la boca algo así. Tienes la vagina que es guau, ¿no? Es el órgano sexual, la boca. Todo por la boca. Qué bueno que también se puede hacer otras cosas con la boca, ¿no? Con tu pareja. Se puede hablar con la boca. Se puede hablar, sobre todo si es el goce que es más grande para el humano, hablar y ser escuchado. El mayor afrodisíaco es la palabra. Exacto. Es otra manera de incorporación el hablar. No solamente se incorpora comida, hay otra manera de incorporación para el psiquismo, ¿no? Hablar y incorpora. Y elaboración ahí, ¿no? No solamente sino que hay trabajo para hablar. Claro. Bueno, sobre todo si hablas porque hablan mucho, hablan mucho, pero repiten siempre lo mismo los españoles en los bares. Sí. Las frases que nos llegan por televisión son las que se repiten después y las cosas que nos llegan por televisión, ¿no? Pero que también la televisión repite y repite y repite y repite y repite. Ayer había, estábamos viendo una serie y en cada anuncio ponían como 20 veces el mismo anuncio de una película de dibujos animados y además bastante fuerte lo que transmitía. Sí, sí. Y eran dibujos animados dirigidos a niños. 20 veces el mismo anuncio. Cada vez que había una interrupción de... claro que tenemos que protegernos que nosotros estamos los psicoanalistas estamos trabajando para ser herramientas para ayudar a vivir para ayudar a vivir más años en mejores condiciones para ayudar a construir una sociedad sostenible para los humanos porque estamos creando una sociedad y dejando que prospere una sociedad que no es amable con las personas que nos están haciendo enemigos los unos de los otros como éramos primitivamente como si retrocediéramos a ese lugar donde el trabajo y antes Norma decía sí, la comida pues la puedo comer en el suelo como un animal o puedo alcanzar ese grado de civilización donde acepto comer menos cantidad pero gozar del encuentro gozar de la belleza bueno no podemos perder todo eso conquistado y gozar de la única manera que me lleva a la soledad y a la muerte prematura tenemos que hacer un trabajo para poder conquistar lo heredado y seguir avanzando para seguir prosperando como humanos que somos una especie muy interesante qué suerte que tenemos el psicoanálisis digo que comer se puede comer de todo no todo se puede comer vegetal se puede comer carne animal se puede comer raíces a mí me gustan las raíces lo que pasa es que cuál es la medida uno come de todo un poquitito de todo y es un festín un poquitito de todo cuestión de cantidad como los árabes que tienen el medze medze que tienes ahí un montón de platos pero siempre en pequeña cantidad para ir probando todo lo que hay tendríamos que ir a un árabe a comer un día un mes hoy hoy bueno bueno se fundió fundia negro qué rico qué rico es que vi el árabe y ya con todos los olores y todo me picó la nariz nos vemos esta noche sí por supuesto adiós adiós seguimos la semana que viene seguimos la semana que viene tomamos vacaciones tomamos vacaciones la semana que viene semana santa así que tenemos vacaciones y seguimos la semana siguiente así que felices vacaciones para los que los pueden tomar y seguimos nosotras hacemos un pequeño descanso de una sola semana bueno como todo el mundo así que con medida con medida también las vacaciones normales somos normales muy bien hasta la próxima semana gracias hasta luego chao chao adiós adiós estar enfermo comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros departamento de clínica grupo 0 teléfono 917581940 40